...un tiempo... ¿Pero para poner penáticas de actividad? Sí. ¿No tenemos cualquier... ...no tenemos ya presente? No se ha preocupado de... ...caravanas. Mira, antes... ...cara para las caravanas. Estaba, estaba para la... ...aquí en medio, los niños estaban bajando y parece que había la vía verde, porque la vía verde está aquí. ¡Suscríbete al canal!